¡Buenas! ¡Qué bonito! ¡Me gusta! ¡Este sí! ¡Mira! ¡Este me encanta! ¡Este es el que me gusta! ¿Mira este? ¿No te gusta este? ¿Está más discreto? No, discretísimo. Pero como para mi mamá. ¡Ay no, Samuel! ¡Este! Pero con eso abierto ahí adelante, ¿qué cosa es eso? Por favor. Bueno, está bien. ¿Está bien el que tú decidas? Este capítulo lo estamos escribiendo nosotros. Y para que tenga un final feliz, estoy dispuesto a cambiar. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!